¡Ey! ¿Cómo van? Mi hermano me obligó a decirles que esta semana por fin acepté un reto. Este reto me encanta. ¿Cuál? Se llama 24 horas ignorando a mi hermano. Deberíamos hacerlo con Max, que tanto le gustan los retos. ¿Estás segura? Él como director, editor, el silencio le sirve full para la creatividad. ¿Sí será buena idea? ¿Uli? ¿Me ayuda con un video? Uli, aquí, mira la cámara. Cuéntenos, ¿qué se siente ser la mejor deportista de la casa? Bueno, entonces cuéntenos, ¿cuál es su color favorito? ¿Me ayuda con unas tomas de apoyo? ¿Y esta qué mosca le picó? Chicas, les estoy hablando. Al menos un saludo para la cámara. Mami, ¿será que tú me ayudas a practicar el maquillaje para la presentación de mañana? Ay, sí, cielito, claro. Te compro unas pestañas divinas para eso, mi amor. Sí, ahí se va. ¡Uli, ma! Aquí lo tenías. Bueno, está bien, entonces váyanse. Ignóreme si quieren. ¿Todo bien? No, a ver, paremos esto. No es buena idea, mi amor. Yo me dejé convencernos por tu hermana, que me dijo que esto se servía como una inspiración creativa. La verdad es muy mal reto. ¿Reto? Ay, Max, pues es que yo no sabía que usted se iba a poner así. Pues entre mi mamá y yo nos inventamos el reto y pensamos que iba a ser divertido. Yo les cuento que lo del retico este me lo aplican a mí todos los días. Cada vez que yo les comento algo y ustedes ahí embobados en el celular, en la tabla, en el computador, en el videojuego, no se siente bien. Así que, ¿qué les parece si ahora en adelante nos prestamos atención entre todos? Sí, mamá. Ya sabes qué se siente, ¿no? Mi mamá tiene razón. Y a veces nosotros, si de pronto ustedes en casa, no se dan cuenta de cómo se sienten nuestros papás. Y hay que ponerles más atención. Entonces, invítenlos a ver memes, un video viral o una película que les compartieron. Y como diría mi hermano, nos vemos en un próximo video.